Pues a ver cómo sigue lo de Rosario, la defensa presentó diversos recursos legales contra el juez de control, a este le cayó el apellido muy pesado. Por el parentesco con la diputada federal de Morena, Padierna, a través de sus abogados, presentaron quejas y denuncias ante la Judicatura y la Fiscalía, consideran una conducta del juez que debe ser sancionada administrativa y penalmente. Estamos presentando una queja por irregularidades que cometió en la resolución la semana pasada. Ahora presentaremos una queja antes, incluso de conocer el parentesco que tenía esta juez con la señora Padierna, quien ha manifestado públicamente inadversión contra Rosario, dijo el juez. ¿Eso se llama conflicto de interés? De ninguna manera, porque no hay ningún interés en juego. ¿No? No. Pues a través de la defensa, presentan una queja, pero también por otro lado están apareciendo 25 contratos y convenios que firmaron funcionarios de desarrollo social y desarrollo agrario durante la gestión de 14 universidades estatales y politécnicas bajo la autorización de Rosario. Así que habrá que ir a fondo de estos documentos para saber cuáles son incluso falsos, como se ha afirmado de algunos funcionarios y testigos colaboradores de la Fiscalía. Ahora, esto va a tardar mucho, se va a ir muy al fondo y lo que estamos esperando, sobre todo los medios de comunicación y el pueblo en general, es si llegarán a don Enrique Peña las reclamaciones, las aclaraciones, las acusaciones y las llamadas a cuentas. Yo no lo creo, ni siquiera llegarán a una MEADE, y no podrían. No, es más, el propio fiscal ya dijo, no, MIT no tiene nada que ver. ¿Cómo se llama? ¿MIT? Pues así dicen. ¿Cuándo iba a ser presidente? Pero es MEADE. Meade, lo conocimos por MEADE en Hacienda, como representante de México en Estados Unidos, MEADE. De pronto, Javier Lozano, mid, 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 y hablaba en la tele, mid, mid, mid. No, cuando estuvo en relaciones exteriores, todos sus subalternos, todos decían José Antonio Meade. Bueno, yo no soy su subalternos. Pues claro que no. Bueno, porque defendemos a ultranza el idioma oficial. Pero hay otra duda que está detrás de todo esto. Hay un convenio entre ambos, el presidente actual y el expresidente, para no tocarlo ni con el pétalo de una rosa, que es la sospecha que anda entre la población pensante en este país. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Hay un convenio secreto de tú me cubres cuando yo me vaya? Así ha sido, pero entre gente de un solo partido, entre los priistas, eso ocurría. Y el PAN estaba muy cerca de los priistas, desde que Diego Fernández, enseguida y antes de que se supieran lo definitivo de las elecciones, pues digamos abdicó, no es esto, o claudicó para dejar a Cedillo. Entonces se decía que se iba a respetar ese convenio no escrito de cuidar las espaldas. El requisito principal de uno a otro, cuidar las espaldas. Entonces si nos atenemos a eso, que el PRI respetó siempre, pues este va a respetarlo. En esencia es priista López Obrador. Tendrá que respetar esa escuela que le dejaron sus inicios políticos. Pero no hay... yo no lo creo. Si necesitara meter a Enrique Peña a la cárcel, no sería ahorita que está tan bien. No meterlo a la cárcel precisamente. Cualquier cosa. Sí, activar. Será en tres años. Ese interés que tenemos todos los mexicanos de que no se vayan impunes, sobre todo si son responsables en alto grado de algunas irregularidades obvias. Eso es todo.